Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Interés TV que junto al Chigarret estamos pensando en vos. Estamos contentísimos porque estamos comenzando un nuevo mes gracias a todos ustedes que nos acompañan cada sábado 18 horas a través del canal 6 en Resistencia y Corrientes y en HD en Misiones Entre Ríos y Santa Fe. A todos nuestros seguidores también de las redes sociales, del Facebook estamos como de Interés TV que pueden darle me gusta y compartir nuestros contenidos con sus amigos. También estamos en YouTube, pueden suscribirse a nuestro canal para recibir una notificación cada vez que subimos un nuevo programa. Y agradezco por el make-up y peinado que traigo el día de hoy que es fantástico gracias al equipo DC que se encuentra en José María Paz 571. También los tratamientos faciales gracias al conjetólogo Miguel por dejarme renovada el día de hoy. Y el vestido que estoy luciendo hoy es de la línea de Ciara que pueden encontrar en Enseada Glam de Necochea 117 para las recepciones y las fiestas que puedas estar radiando. Gracias al MUA por brindarnos la locación para la grabación de nuestros pisos. Es una excelente sonografía especial para esta edición. Así vamos a la intro y ya comenzamos. Enseada Glam de Necochea 117 En el programa de hoy estuvimos preparando varios temas y vamos con la primera entrevista donde la odontóloga Mirna Kassmer nos hablaba acerca de una campaña nacional que se está realizando de prevención del cáncer bucal. Vamos a ver. Bueno, nos encontramos aquí con la doctora Mirna Kassmer para hablar acerca del cáncer bucal. Bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias por invitarme. Queríamos saber, estamos viendo una campaña acerca del cáncer bucal. ¿Y qué es el cáncer? Bueno, es una enfermedad que se puede evitar, digamos, tomando las precauciones y sobre todo haciendo prevención. Nosotros estamos uniéndonos a una campaña nacional que hacen todas las universidades de Argentina y algunos también países de Latinoamérica que se unieron. Es una campaña donde se trata de promover y hacer una campaña preventiva para justamente que la gente empiece con el autoexamen y se pueda detectar las lesiones precancerosas o algunas dudas que tengan con respecto a lo que es lo normal en la anatomía de una boca e inmediatamente puedan consultar con el especialista, en este caso el odontólogo y el odontólogo después sabrá qué hacerlo o derivarlo a un médico o derivarlo a un cirujano maxilofacial en el caso que fuera. Pero en este caso es más una campaña preventiva, de alerta, sin asustar a nadie sino que es como para que nos cuidemos y que hagamos un autocuidado y un autoexamen, que es muy importante. ¿Y qué signos tiene o cuáles son los síntomas? Claro, por ejemplo, cuando vos ves que tenés una llaguita en la boca y esa llaguita no cura, que ya pasaron una o dos semanas y persiste. Entonces eso ya es un llamado de atención. O si tenés un multito, algo que vos digas esta dureza no la tenía y ahora la tengo y no se va eso también es un llamado de atención. O si tengo mucho olor en la boca o si veo que me sangra algo debajo de la lengua o si se me hincha algo que yo veo que no era así todos son signos y síntomas que tengo que estar alerta y tengo que consultar inmediatamente al odontólogo. Y obviamente el odontólogo en su examen normal muchas veces es el que primero detecta un tipo de tumor o una anomalía o inclusive enfermedades sistémicas la anemia, todos, es como que el odontólogo de repente en un examen bucal lo puede detectar y ser el primero en que se da cuenta de que algo no está bien. Una alerta. Claro. Y no, en este caso el odontólogo va a funcionar es lo que deberíamos hacer todo. El odontólogo no solamente mira los dientes el odontólogo mira toda la cavidad bucal. Es decir, ahí estamos hablando de lo que es el examen visual y clínico. Y en el caso de los pacientes deberían hacerse mirarse un poquito en el espejo un poquito más así como tardamos en pintarnos y qué sé yo podríamos hacer un examen, un autoexamen bucal en la zona del cuello para detectar si tenemos algún tipo de ganglio después en la parte de los labios los divertimos, tocamos si no tenemos durezas o alguna cosita también la lengua la levanto para arriba, me toco un poquito los carrillos que son los cachetes pero del lado de adentro hago todo con el dedo bien limpito y me puedo ir tocando y viendo a ver si hay algo raro. Eso es como que el paciente se puede autoexaminar cualquiera, cualquier persona, hasta un niño es muy importante que lo detectemos a tiempo de manera preventiva Exacto, y que podamos detectarlo a tiempo porque después es mucho más complicado ¿Y cómo se trata el cáncer bucal? Bueno, el cáncer bucal se puede tratar de una forma quirúrgica de una forma con rayos y existen otras formas también pero bueno, vamos a hablar de la parte quirúrgica que es la que más sé en este caso donde por ahí las secuelas de esa cirugía pueden dejar algún tipo de alteraciones en la movilidad en la gesticulación que por ahí pueden afectar a la persona en su vida de relación Obviamente que si el tumor fue más chiquitito tenemos más posibilidades de que eso pase prácticamente desapercibido y si el tumor es grande puede ser más invasivo y peor para las secuencias también físicas que nos queden y sobre todo porque se trata de todo lo que es cabeza y cuello que siempre es un poco más complicado por eso es que, te vuelvo a repetir es mejor siempre agarrar todo a tiempo es decir que la prevención es fundamental O sea que no es solamente el cepillado y ahí termina no, el cepillado es siempre importante es como nuestra herramienta para ganarle la batalla a todo desde la carie, la enfermedad periodontal, todo el cepillado es fundamental el cepillado, una dieta balanceada y el control con el odontólogo por lo menos dos veces en el año no tenemos que acudir al odontólogo solamente cuando tenemos problemas tenemos que hacer la tarea preventiva eso es una cosa que nosotros trabajamos y hacemos mucho hincapié porque es mucho más económico aparte no solamente, yo siempre le digo a mis pacientes no solamente te duele menos cepillarte o sea no duele nada y después no te duele ni el diente ni el bolsillo exactamente siempre les digo eso porque es así trabajamos en lo que es la higiene bucal en todo lo que es prevención muchísimo y en este caso cuando se refiere a cáncer bucal es muy importante y así que nosotros en este caso nos unimos acá el círculo de odontólogos y la subcomisión de prevención bucal junto con mis otras colegas voluntarias estuvimos difundiendo esta campaña como hacemos siempre con todo lo que tiene que ver con la odontología preventiva y lo que queremos es despertar el interés de la población y que aparte se interiorice un poquito más de qué se trata esto te digo una cosa que es muy importante decir cuáles son los factores predisponentes al cáncer bucal por ejemplo el tabaco el alcohol asociados la forma de poner el cigarrillo o la pipa las exposiciones a los rayos ultravioleta las personas rubias por ahí tienen mayor predisposición a los cánceres de labios por ejemplo usar las protecciones correspondientes bueno obviamente tener restauraciones desbordantes o caries muy avanzadas o restos radiculares o prótesis mal adaptadas por ahí las personas un poquito grandes tienen una prótesis de hace mucho tiempo y la prótesis baila de un lado para el otro y en realidad le queda cómodo pero eso también puede ser un factor predisponente entonces también habría que hacer una nueva prótesis o los hábitos el mordisqueo viste que hay muchos chicos o personas grandes que tienen el hábito de morderse el cachete o los labios y eso también puede traer algún tipo de lesiones precancerosas y sobre todo hacer hincapié en lo que es el cigarrillo el alcohol y asociado peor así que esos serían los factores predisponentes tratemos de evitarlos o disminuir al menos si no podemos y luego que se tiene ya el cáncer ¿cómo es después de la cirugía? ¿cuál es la terapia? claro, hay rehabilitación y controles a distancia algunos tumores son residuantes entonces lo ideal es acudir a la consulta digamos cuando tu médico el médico o el cirujano que te trató generalmente son a los 6 meses o al año depende, depende de lo que te haya pasado pero siempre quedan algunas secuelas pero también después podés estar perfectamente te lo digo yo que sufrió un tumor de parótida pero fui, me hicieron una excelente cirugía tuve un tiempo de rehabilitación y bueno y acá estoy así ¿se puede entonces salir de esta situación? claro, en el caso, por ejemplo, eso también es importante yo no tenía ninguno de los otros factores predisponentes el caso del tumor de parótida fue por una causa idiopática es decir que no se sabe por qué también existe esa posibilidad ¿y cómo lo detectó? con la palpación en la mejor manera claro, veía que tenía un bultito que no pasaba, no pasaba, no pasaba y fuimos descartando hablando con otros colegas y fuimos descartando y bueno, hasta que dimos con el diagnóstico y había que hacer cirugía y así fue así que bueno pero lo mejor es que ya eso claro, por eso es que hago mucho hincapié en la prevención desde el lado personal lo habla claro, y porque sé que es muy importante pero muy importante aparte, depende del lugar donde se te desarrolla el tumor tiene más peligro que otro los tumores de piso de boca son altamente invasivos y muy peligrosos así que eso también es una alerta para la población pero no hay que asustarse sino que hay que acudir al profesional a su odontólogo que seguramente sabrá qué hacer y en todo caso derivarlo a quien corresponda pero siempre tratamos de agarrarlo en su menor estadio o en sus comienzos, es lo ideal muchas gracias y algún mensaje que quiera dejar a la población bueno, en realidad el mensaje que quiero dejar es a todas las mamás que siempre tratemos de hacer la higiene bucal de los niños los niños por sí solos no van a decir mami me quiero cepillar soy yo la que tengo que insistir soy yo la responsable de la salud bucal de mi hijo y también que no solamente los niños tienen la posibilidad de tener los dientes sanos todos podemos empezar hoy a lavarnos los dientes a cuidarnos a tener una mejor dieta disminuir todo lo que sea hidratos de carbono y alimentos cariogénicos gaseosas cosas dulces disminuirlo todo tratar de cepillarnos por lo menos tres veces o después de cada comida fundamentalmente a la noche y obviamente consultar a tu odontólogo y así continuamos con más de Interest ten en cuenta todos estos tips que nos dejó la odontóloga para tener una salud bucal óptima ¿alguna vez te pasó que estás hablándole a alguien y parece que en realidad no te está escuchando? aquí la coach Maggie Rueda nos estará hablando acerca acerca de la escucha activa porque todos los días nosotros tenemos conversaciones con los demás pero realmente estamos escuchando vamos a ver bueno nos encontramos aquí con la coach Maggie Rueda a quien le damos la bienvenida nuevamente muchas gracias queremos tocar este tema la escucha qué importante es la escucha tanto la escucha interna y la escucha efectiva al otro comencemos bien tema interesante como todos los que siempre estamos compartiendo y desde este espacio de poder compartir con cada uno de ustedes la escucha mucho de de los seres humanos hoy en día somos personas individuos que necesitamos ser escuchados y mucha otra parte de estos seres humanos por lo general estamos preparados para responder antes que escuchar entonces desde ahí la premisa de poder ejercitar este acompañar al otro con verdadero sentido de aquí estoy y te escucho muy lindo como lo digo ahora ¿cómo lo hacemos? en el día a día que tenemos la la rapidez tenemos que hacerlo todo de inmediato de estudiar trabajar cocinar ir a hacer las compras todo 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 sí te escucho háblame te escucho te escucho nada sí eso es lo más sí háblame que sí sí vos hablá que yo te escucho igual y estamos en la compu estamos cocinando viene el hijo y habla y a ver entonces de esto se trata de que si bien vivimos en una sociedad y hablando que regionalizamos nuestros tiempos regionalizamos el lugar donde vivimos porque tenemos de alguna manera otros tiempos ni hablar no sé medio siglo atrás capaz las mujeres se quedaban en la casa tenían tiempo de escuchar al hijo hoy en día tenemos una sociedad cambiante transformadora continuo movimiento a lo cual hace que nosotros hasta hoy en día no tomamos el tiempo no nos alcanza decimos nunca tenemos tiempo el tiempo es el culpable y responsable de todo ay no te pude llamar porque no tuve tiempo ay vos sabés que no te mandé el mensaje porque se me pasó vos sabés que estamos demoradas por el responsable de todo el mal es el tiempo entonces es el no soy yo me hago protagonista nuevamente a ver deseo y elijo escuchar y que es escuchar es oír más interpretar y que significa esto y es el oír más interpretar con ese verdadero sentido de esta escucha activa de estar presente y hablamos anteriormente de estar presente en cuerpo y mente habíamos compartido también anteriormente en el encuentro anterior de este desafío de que a veces tenemos el cuerpo acá está Ruth está May está Alexander estamos todos acá pero nuestra mente nuestra cabecita nuestros pensamientos ¿por dónde ando? en lo que tengo que hacer a las cuatro en lo que tengo que hacer a las dos de la tarde en lo que vos tenés que hacer a las siete diecinueve horas entonces nos pongamos en coherencia y si mi cuerpo está aquí que mi mente esté aquí mis sentidos estén aquí presentes en este aquí y ahora de esto se trata también una escucha activa el poder está del sentir del transmitir del mirar del poder de alguna manera llegar al otro y a veces el otro solamente quiere ser escuchado y y y y y y qué maravilloso es en una escucha o en una conversación fundamentalmente el silencio parece que siempre tenemos que estar preparados que el silencio es malo ah se quedó callada que habrá pasado pasó esto pasó lo el silencio se respeta el silencio es para reflexionar el silencio habla y a veces cuando decime no sé pero necesito que me agarres la mano aunque sea y te quedas callada ese silencio y esa mirada es suficiente entonces muchas personas muchos profesionales también dicen o o coachee que que tengo también o en su momento me decían iban y yo iba o estábamos y hablaban si era suficiente ellos hablaban 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 yo me daba cuenta bueno a ver qué desafío podíamos trabajar qué podíamos generar qué metas nuevas podíamos mejorar a mí está bien yo necesito que me escuchen ya me fui livianita el estar preparado en esta sociedad en la cual tenemos las comidas rápidas tenemos los whatsapp la tecnología bienvenido sea bienvenido sea porque hay algo que también creo siento y postulo que no hay mejor momento en el cual estamos viviendo si todos los instrumentos y las herramientas que se nos presentan en esta actualidad y en esta generación es para bien siempre y cuando sean bien usados bien utilizados bien administrados en este caso hablábamos del factor tiempo de la escucha que no hay que genera que me genera a mí cuando no soy no soy escuchado necesito ser escuchado escucharme a mí mismo porque cuando hablamos de de la escucha de conversaciones también estamos hablando de de mí de cada uno de cada uno de cada uno de nosotros de a ver estoy escuchando me tomo el tiempo de escucharme me tomo el tiempo de respetarme en estas cuestiones que en esta conversación interna constantemente tenemos de a ver no quiero ir a tal lugar a tal evento o tal situación mi conversación interna porque continuamente nos estamos hablando y nos estamos escuchando pero realmente nos escuchamos nos respetamos porque de escucharnos escuchamos ay sí que no quiero ir pero voy me levanto y voy y qué pasa me escuché no lo hice y cuando dejamos de escucharnos empezamos a escuchar al mundo y a la sociedad y dejamos de escucharnos y qué tipo de persona termino siendo un ser humano que escucha al mundo y no se escucha a sí mismo termina siendo un ser humano con poca felicidad con poca alegría en sí mismo el desafío es que constantemente podamos tomarnos el tiempo de empezar a escucharnos de tomarnos ese momento reflexionemos identifiquemos qué me está pasando a mí con esta conversación interna cuando estoy por hacer algo y capaz no lo quiero o no lo deseo hacer qué genera en mí muchas veces puede generar ciertas incomodidades hasta generan enfermedades el estar en un trabajo permanecer o hacer una actividad que no deseo hacerla qué me genera sabemos lo que genera entonces qué hago ante eso qué hago ante esa realidad que se me presenta ante esa conversación que estoy teniendo y que no la estoy escuchando o si la escucho elijo seguir haciéndolo qué hago otro tema para seguir hablando cambio la interpretación cambio la interpretación de esa situación de ese hecho en el cual yo tengo que seguir transitando cambio la interpretación de ese hecho de ir a trabajar que capaz no me gusta el entorno qué hacemos cambio la interpretación qué hago me levanto con técnicas empiezo a agradecer hoy en día tengo trabajo puedo ir a trabajar sé que tengo un salario estoy haciendo bien mi trabajo si estoy aquí es por un motivo es por algo hay un propósito son técnicas que con trabajo bueno elijo y deseo realizar modificar estos pensamientos primero y luego ese pensamiento se va a transformar en parte de uno mismo y va a dejar de ser pensamiento para poder ser emoción sentir sentir poder generar cuando me levanto y me vaya a trabajar a ese lugar de trabajo que antes yo decía ese trabajo que no me gusta y me tengo que ir empiezo con mi conversación interna a decir y a desdecir y a escucharme y a no escuchar vos callate no hables empiezo caminando yendo al trabajo y diciéndome y diciendo y no y juzgando qué hago ya va a ser bueno me voy desafío por algo debe ser que estoy estoy creciendo la técnica hago una lista de agradecimientos de gratitud del por qué hoy estoy aquí el para qué cuál es el propósito qué estoy aprendiendo con esto mi actitud va a ser diferente mi interpretación va a ser diferente mi sentir va a ser diferente el bienestar que me va a generar en mí en mi mente y en mi cuerpo va a ser diferente va a ser diferente la verdad es que es todo un todo un tema el poder tomarnos el tiempo para escucharnos y respetarnos y luego también escuchar activamente al otro al otro a nosotros mismos y al otro y cuando empezamos a escucharnos Ruth a nosotros mismos darnos ese ese espacio nos permitimos y nos merecemos darnos ese espacio de escucharnos nos merecemos un tiempo para nosotros con este mensaje de Magui así queremos dejarles y que les sea de mucha utilidad esto que nos está diciendo Magui para tener una sociedad que se escuche y que escuche al otro muchas gracias a vos Ruth muchas gracias continuamos con más de Interés TV y los looks de las entrevistas de esta semana es gracias a Guapa de Brown 25 visita y sentite vos también Guapa así llegamos al final de este programa y como siempre agradeciéndoles a todos ustedes que nos acompañan a través de la pantalla gracias por cada sábado 18 horas acompañarnos y también en las repeticiones del lunes 15.30 miércoles 13.30 y viernes 10 de la mañana también podés seguirnos en las redes sociales que estamos como de Interés TV en el Facebook y Youtube como en cada semana estamos trabajando y su aliento y cariño que nos transmiten nos ayudan y nos motivan a seguir reinventándonos y a seguir creciendo para traerles cada semana una mejor propuesta así llegamos al final de este programa esperándolos en el próximo con más temas de Interés de Interés CC por Antarctica Films Argentina